La Junta de Acción Comunal y Comunidad del Barrio Maracaibo en conjunto con la Policía Nacional desarrollaron una jornada de ornato en el parque principal del sector. Con esta jornada se busca que la comunidad ayude a conservar ese espacio, además de generar mayor afluencia en este lugar significativo del barrio Maracaibo. Por el otro lado es como nosotros aquí no presentamos el alumbrado por las partes de atrás de los barrios, entonces estamos pensando ponerle el alumbrado aquí para el 8 de diciembre, para que también la gente se venga y se anime a venir aquí al barrio y ver cómo lo ponemos de bonito. Desde la Junta de Acción Comunal se le hace un llamado a todas las personas para que contribuyan a conservar este parque. Sí, cuidemos el parque que es una parte del barrio, es la única que tenemos y que aquí pueden venir los muchachos a jugar y a divertirse y tratémonos de conservarlo así, bonito como están. También están en compañía de los comerciantes que tenemos aquí, que ya llevan más de cinco años con nosotros y siempre han tratado de cuidarnos de que no hay gan, ni problema de drogadición, ni mugre aquí en el barrio porque ellos siempre han tratado los comerciantes de cuidar el parque. Actividad de limpieza y pintura en el parque del barrio Maracaibo. Gracias. Gracias. Gracias.